Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar lo que sucede con el otro lado de las protestas. Se ha visto y se ha dicho también por muchos analistas que estas protestas violentas están cargadas de un elemento importante pero que no ha sido querido ver en los últimos años, la minería ilegal. Tal es así que se está escuchando que Arequipa, por ejemplo, en Chala se ha bloqueado las carreteras por parte de mineros ilegales o de trabajadores de la minería ilegal. ¿Qué tanto poder alcanza si es ilegal? ¿Qué tanta economía mueve? Ya más que el narcotráfico. Vamos a analizar este tema muy importante para entender también el otro lado, la otra cara de las protestas. Estamos acompañados de Rómulo Mucho, él ha sido viceministro, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal Zaira? Buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, el tema, la problemática de la minería ilegal no es de ahora, viene de hace muchos años. ¿Cómo se ha extendido nuestro país y cómo se ve esta problemática reflejada en las protestas? Mire, desde el año dos mil en que yo ingresé al Congreso, todavía la minería ilegal, informal, no era muy grande, ¿no? Estábamos hablando de veinte mil, primero diez mil, veinte mil, luego fue ascendiendo conforme el precio del oro subía, pero hoy estamos hablando de cuatrocientos mil, quinientos mil peruanos que se dedican a eso, ¿no? Entonces, nosotros en esa época trabajamos por una ley, que es la ley de formalización de la pequeña minería personal, la veintisiete cinco seis uno, ¿no? Pero lamentablemente esta ley pues realmente no funcionó. No funcionó porque nunca el Estado en ese momento dispuso de recursos, ¿no? Hubo transferencia de competencias del gobierno nacional a los gobiernos regionales, justo se habían creado también al gobierno regionales, entonces no, no hubo avances, nada. Llegamos al gobierno de Alacarcía, al gobierno de Humala, ¿no? Se sacaron los decretos legislativos de interdicción, también de alguna manera facilitó para que los mineros ilegales, en este caso informales también, sigan trabajando y que se crea pues un mecanismo, ¿no? Y que esto ha sido inclusive también fortalecido con el gobierno de Kuczynski. Bueno, llegamos ahora, pero hay una cosa que yo puedo decir, que los mineros informales, los mineros artesanales, que en realidad quieren trabajar informe a la ley, han estado trabajando con sus proyectos hoy mismo, ya hace poco han presentado mediante la Comisión de Energía y Minas, o mediante un congresista, un proyecto de ley, ya, reciente, la, el proyecto de ley número treinta y seis treinta y cuatro, ¿no? En la que realmente creo que recoge casi todas las preocupaciones para poder, digamos, formalizarse. Ah, está, está, está en plena consulta a todas las instituciones, eh, como debe ser, ¿no? A la Sociedad Nacional de Minería, al Instituto de Ingenieros de Minas, al Colegio de Ingenieros, inclusive debe, se debe consultar a los alcaldes, ¿no? Para que emitan una opinión respecto a este proyecto de ley, para ver qué cortes o qué cosas no corresponden a ese proyecto de ley. Yo lo tengo acá, recién me han pasado desde ayer, ese proyecto de ley, entonces, consta de, consta de, de diez títulos, cincuenta y dos artículos, ¿no? Entonces, creo que los mineros, los que han estado en esta zona de Chala, que, 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 que es Chala, propiamente dicho, este, Chapa, Relave, ¿no? Este, Calpa, en esa zona, los mineros quieren formalizarse, pero aquí ha habido un, un elemento externo que ya tenemos que relacionarlo en este sentido de, 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 de la, de la prédica, de la siembra, del odio, ¿no? Del gobierno de Castillo, durante todo su gobierno, en que echaba que la culpa, en este caso, al Congreso de la República, en los últimos tiempos a la Fiscalía de Nación, que no le dejaba trabajar, ¿no? Para todo decía que el Congreso no lo, no lo dejaba, no le daba a los proyectos de ley, no le aprobaba, cuando los que conocemos el Estado, por lo menos sabemos que, que el dinero que se reparte, distribuyen, mediante la ley del presupuesto, claro, eso lo maneja, eh, el Ejecutivo, salvo algunas excepciones, ¿no? Entonces, realmente ha sido una campaña de odio, una campaña de polarización. Eso es lo que realmente está dando, eh, es el efecto de esto, eh, y eso ha sido varios sitios del país, y ya no hay, ya no hay, este, digamos, pedido que valga, simplemente ya es político, se ha vuelto ideológico, y, y, y lo que están pidiendo, y muchos mineros de esta zona, y de otras zonas, posiblemente, creo que han sido engañados, porque yo no sé hasta el momento, ninguna asociación de mineros, que hay varios, en el Perú, o sea, se ha, digamos, manifestado en favor, digamos, a, a, a estas zonas, a estas, digamos, estos, eh, digamos, estos, eh, digamos, estos actos vandálicos, violentos, ¿no? Señor, mucho. Y a tal extremo, a tal extremo, de paralizar el libre tránsito, lo cual, totalmente está penado, pues, por la ley, y alguien tiene que poner orden, ¿no? Y no, no, no podemos decir, si es, si es, si es, si es, si es un reclamo, yo creo que hay formas de reclamar, además, el reclamo siempre está permitido, está, es lícito, pero concordamos en eso, señor, mucho. No está permitido. Concordamos en eso, pero es que hay que ver también el fondo del asunto, porque muchos dicen, analistas han visto que la minería ilegal está financiando esos movimientos, o que el narcotráfico también está, está proviendo de la logística, de camionetas, para que las personas se trasladen hacia Lima, o de una región a otra región. Lo cierto es que la minería ilegal, la minería informal, ha estado ahí por mucho tiempo y ha sido un sector que no ha querido verse. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto mueve hoy por hoy la minería ilegal? ¿Mueve más que el narcotráfico? Mire, primero, vamos aclarando, es verdad que una parte de los mineros estos ilegales, informales, ha estado participando en estas asonadas, ya, violentas, sumado al narcotráfico, sumado a otros males sociales más, porque casualmente Chala se volvió como uno de los bastiones, últimos bastiones para defender a Castillo, ¿no? Y simplemente el pedido es, ya no es nada de formalización, simplemente es el nuevo cierre del Congreso, las nuevas elecciones, una asamblea constituyente. Entonces, sabemos a las claras, todos los mundos sabemos eso, de que esto viene, digamos, esos son los que siguen todavía a Castillo, o los que sinceramente, quizás ni Castillo mismo, sino esto es una propuesta, un plan premeditado, ¿no? A nivel internacional. Por lo tanto, ahora, la pregunta, ¿cuánto mueve? Claro que la economía, digamos, de subterránea más fuerte es la minería ilegal, ¿no? Porque antes, en algún momento era el narcotráfico. Hay 200 cuadros, hay 200 estudios, que habla de que la minería informal mueve casi 30, 35, 40 toneladas de oro, ¿no? Y que eso suma, pues, sumas muy grandes, casi 3 mil, 2 mil, 2 mil, 500, 3 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, probablemente sí, y también está ahí el narcotráfico, probablemente está ahí el contrabando. La verdad que habría que investigar, habría que investigar y también llegar al tema de quiénes han asustado, cómo y quién ha financiado eso. El Estado tiene capacidad para poder encontrar a ellos y que se sepa la verdad, porque los analistas, los opinólogos, podemos decir muchas cosas. Si conozco el tema de la minería informal ilegal, puedo decir que no, no, no puedo generalizar a todos, no puedo meter al saco a todos. Hay gente que quiere trabajar honestamente y quiere formalizarse. Casualmente por eso es que han estado trabajando con proyectos de ley, ¿no? Y ha avanzado. Ahora, casi el imaginario, cuando la gente piensa que ellos son los que han financiado, ellos son los que... Pero ¿de dónde sale eso? Cuando preguntas, algunos de ellos preguntan a la gente, ¿qué estás reclamando? No estás reclamando la formalización, entonces no es gente de la pequeña minería, de la minería informal ilegal, sino son gente de probablemente de sitios a alejados o cercanos, los que han ido ahí, para hacer un frente, un, un, digamos, un fuerte, fuerte para poder impedir, digamos, el tránsito casi por más de ocho días, lo cual ha causado realmente un enorme daño a la economía, a los agricultores, a la minería, al comercio, al turismo. Amigo, en este... Perdóname, estamos en una situación demasiado peligrosa para el Perú, ¿no? Esto porque ya prácticamente fin de año, Navidad, todas las ventas, las compras... Sí. Esto es un... Pero es una problemática vigente. Hay cifras que dice el MEF, el Banco Central de Reserva, algunos datos de 200 millones, 300 millones diarios, eso lo sabremos ya pronto cuando realmente se... Señor Mucho, señor Mucho, si usted, así como lo afirma, si usted nos está contando que la minería ilegal es una de las economías clandestinas que mueve mucho dinero, que podría mover mucho más que el narcotráfico, ¿por qué el Estado no atacó esta problemática antes? Si ha estado vigente durante tantos años. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo estuve en el ministerio como ministro en los primeros años de este siglo. Y yo creo, yo ya abandoné a mediados del 2006. Prácticamente los que continuaron, creo que nunca les interesó, nunca les interesó, digamos, afrontar realmente el problema de la formalización. Para la formalización se necesita, primero, conocimiento. Segundo, recurso. Siempre han intentado hacer, pero sin recurso no se puede hacer nada. ¿Y qué se llama el recurso? Recurso hay que... Primero hay que contar un marco legal. No hay que disponer recursos para poder, digamos, trabajar con un contingente muy grande de ingenieros, de abogados, para poder encontrar, ¿no? Y también encontrar este punto medio con las empresas o donde se ubican. Y también el causante fundamental ha sido la subida del precio del oro, ¿no? Conforme ha ido subiendo el precio del oro en el mercado, se ha ido incrementando el número de, digamos, de ciudadanos que se dedican a esta actividad. Inclusive, inclusive, muchos, muchos campesinos que trabajan en el agro, ¿no? Quizás no tengan los ingresos porque tienen que esperar cosechas. En este caso, pues, este, mucho más, quizás, beneficioso o más rápido le resulta dedicarse para ir a, digamos, aventurarse y buscar alguna beta para encontrar y que saque un gramo, un gramo que está más de 200 soles, 215, 210 soles, bueno, le resuelve su problema de la semana, ¿no? Claro. ¿Cuántas familias dependen hoy por hoy de la minería ilegal? Sí, perdón. ¿Cuántas familias dependen hoy por hoy de la minería ilegal? Un aproximado. Mira, la minería ilegal es porque se asienta en reservas naturales que no están permitidos, ¿no? Hay otro, la minería informal, que entra a concesiones ajenas. Eso también hay que distinguir. Exactamente, probablemente, ni siquiera el ministerio creo que tiene empadronado. Más bien, yo decía siempre que quienes deben tener ese data exacto son los DREMS, las Direcciones Regionales de Energía y Minas. Pero si me permito, puedo decir un porcentaje, un porcentaje puede ser que los ilegales debe ser alrededor de un treinta por ciento, ¿no? Porque no hay que mezclar a los informales y también los verdaderos mineros artesanales, que ya de alguna manera se han formalizado, por lo menos ya hay más de diez mil, ¿no? Diez mil mineros. Y cuando dices, ¿cuántas familias? Sí, pues más de un millón, pues más de un millón de hermanos, pues, ¿no? ¿En qué regiones? Inclusive, 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 bueno, eso te iba a decir, en aquellos tiempos más o menos hablábamos siempre de la zona de Chala, Carabelí, la zona de Puno, Puno es muy antiguo, ¿no? Y también un poco la zona de Apurímac, entreculto Apurímac, pero hoy está en todo el Perú, casi en toda la costa. Hoy tenemos, este, incluso acá en Lima, acá en Ancash, en Casma, Huarmí, tenemos la zona de la libertad, tenemos ahora en Suyo, en Piura, ¿no? Suyo, Las Lomas, increíblemente, y en Puno, obviamente, siempre lo ha sido, y también el sur, ¿no? La zona de esta de Chala, que es muy potente, estamos hablando de Chaparra, Relave, Colpa, otros sitios más, ¿no? Y Carabelí mismo, ¿no? Finalmente, ¿cuánto daño le causa la minería ilegal a nuestro país? Tanto en el daño medioambiental, como también en la economía, porque compite de manera irregular con las que están formalizadas. El daño número uno puede ser que evade puestos y no están las estadísticas, ¿no? Este el oro que sacan, venden a otro país, ahí se pierde mucha plata. El segundo daño es que, como no está formalizado, sus trabajos pueden ser contratas de personas, explotación infantil, este, que no utilizan nada, implementos, digamos, medidas de seguridad y salud en el trabajo, o, ¿no? Y también, este, también hay que decirlo, ambientalmente hablando, sí, sí, pero tomo, como también podemos decir que no son a gran escala, son, son miles, entonces, casualmente, formalizando es lo que hay que corregir eso, ¿no? Es el daño, ¿no? Es el daño que, digamos, este, yo estimo, ¿no? No, no, no. Quizás, este, otra persona, uno que está metido en directamente en en esta actividad pueda tipificar más, más, este, más, más, más variables. Muchísimas gracias por mucho por estar nosotros en Perú 21 TV analizando la problemática de la minería ilegal, lo que está sucediendo en las protestas. Usted me dice que no es todo el sector. Un sector. No. Que podría estar involucrado. Pero, sin embargo, actualmente. No, no. Por eso, por eso, finalmente, digo, hay que investigar. Hay que dedicarse. Ya, el Estado tiene la capacidad, el Ministerio, como haya alta rotación de funcionarios, ministros, viceministros, directores, casi nunca se llega a nada. Nunca. Es uno de los males del Estado peruano, la alta rotación de funcionarios en la que no, ningún proyecto se termina, ¿no? Hay que eso, esto, este plan debe ser continuo y debe ser un, un, una estrategia. Quien entre, quien entre, que continúe hasta para poder formalizar, porque al final toda la informalidad también de la minería está dentro de la tasa de la economía informal del Perú, que que está llegando casi a los, más de setenta por ciento, ¿no? En un momento llegó al ochenta por ciento, ¿no? Y con todos los esfuerzos que tratan de hacer, creo que hay que replantear. Hay, hay, hay muchos factores que intervienen ahí, pero sí tiene solución, ¿no? Claro, entonces. Muchísimas gracias, doctor, mucho por estar con nosotros. Nada más. Hasta luego. Bien, era Rómulo Mucho, ex ministro de Energía y Minas, que nos contaba la realidad de la minería ilegal en el país. Hay varios sectores que no están mirando. Es una problemática que viene siendo arrastrada por años y que el Estado no ha sabido atacar. Hoy está presente, aparentemente, en las protestas llegan con violencia. Chala, por ejemplo, continúa bloqueada la vía, es una de las zonas que todavía está tratando de recuperar. Sin embargo, no pueden ingresar, transitar zonas ni los vehículos que llevan productos de primera necesidad. Por eso es la importancia de analizar todas las aristas. Hasta aquí llegamos con la información. Regresamos más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!